Dile que está a tu lado, una aflicción que produce inadaptabilidad. Amén, cuando hablamos sobre inadaptabilidad o inadaptable, en el diccionario podemos encontrar que es que no se puede adaptar o adecuar, incapaz de ser adaptado, que no se adapta. Y hay otra definición que quiere decir que no se ajusta o se acomoda a ciertas condiciones y que no se adapta. Pero de las dos definiciones, la que más me gustó, o las palabras que más llaman la intención de cada una, tiene que ver con ambas en el final. ¿Qué dice? Que es capaz de adaptarse o adecuarse, incapaz de ser adaptado. Hay piezas, por ejemplo, los hombres que estudian que han robado en promedía, que han robado con tubo, saben que hay piezas que tienen sus medidas. Si por ejemplo tú dentro del cuarto, tú le compras una pieza de medio cuarto, no te va a encajar, no te va a funcionar, no te va a hacer el trabajo, porque tiene que tener una medida exacta para que sea adecuada y pueda funcionar. Entonces cuando yo le hice la definición, la primera característica que tiene alguien para ser inadaptable, para todo el saldo, es que no se encaje. Gloria a Dios, amén. Que no sea de Cuba. Tú tratas de conlo encajarlo, tú tratas de conlo desponerlo, tú tratas de con el asalio, pero él en sí, en su propia naturaleza, no cae. Aleluya. Él en sí no se adapta. Amén, así es. Tú puedes luchar, tú puedes pensar, y como quieras, no lo vas a entrar. Aleluya. Porque a su roca natural no le permite. Amén, amén. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Y lo único que dices es que no se adapta a las condiciones. Gloria a Jesús. Cristo vive. Pues una cosa es inadaptable. No importa las condiciones que lo rijan o que se vuelvan alrededor de él. Él sencillamente no se adecúa, no se adapta, no se adhiere, no se enlaza, porque no está de acuerdo a lo que se quiere enlazar con él. Gloria a Jesús. El hombre es gloria. ¡Anda! Entonces, yo encuentro eso, y lo otro es sistema. Yo, ¿qué sistema? Y tengo que ver conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo o una colectividad. Conjunto de normas y procedimientos que regulan es comportamiento de un grupo o una colectividad. Entonces, cuando yo ingresé a dos cosas, yo estoy diciendo eso. Que hay un grupo de personas que aunque lo quieran adaptar a un grupo de normas, procedimientos, estatutos y procesos humanas, ellos sencillamente no adaptan, no se adecúan a tu que ha avanzado para el igualdad. ¡Anda! Yo sé que hay un propósito de recordar, hay un propósito de igual traigo enseñanza, porque si vamos a hablar del sistema, hay diferentes ramas o áreas que pudieron tocar. El Señor me ministraba de eso. Todo conoció la historia del pueblo de Israel, todo saber que Dios había determinado que ese era su pueblo, que él iba a agradecer, que él iba a dar una tierra donde iba a fluir leche y miel, y yo le digo a su siervo Abraham, este pueblo tiene que pasar 400 años en Egipto, pero después yo voy a acceder y lo voy a sacar y le voy a dar a la tierra que te compro y lo que lo voy a entregar al pueblo. En una palabra, este pueblo era un pueblo que andaba y caminaba con una promesa, con una palabra dicha por el propio Dios, establecida en su adere. Oye, el poder nacer quien naciera 10, 20, 30 años y había una palabra que gravitaba sobre ese pueblo. Nadie lo podía estar, nadie podía llevársela. Todos los que no nos dicen, sabemos que en realidad hay 440 años en Egipto, 40 años más de lo que Dios estableció, 40 años más de lo que Dios había dicho. Y cuando yo me puse a indagar qué pasó, cuando tú en tu línea de la Escritura, tú te encuentras con el nombre de los 11, 5, que el pueblo cuando ya está fuera del desierto comienza a reclamar a la de Moisés y le dice, tenía que llevarme a dejarme a ver en Egipto y que nos volviera allá, que nos matara allá, porque allá en Egipto nosotros teníamos comida, allá en Egipto nosotros teníamos pan. Y cuando tú sigues corriendo en Egipto, ellos dicen que tenían melores, que tenían frutas, que tenían otras cosas agradables para dar los manos y ellos dicen que no dice, para que el lugar nos sacó a este desierto, para que Dios nos sacó a esta lucha, a esta perla, para que haya libertado. Y yo entiendo, escucha, es que el pueblo se acomodó a su vida en Egipto, se acostumbró, se adaptó. Entonces, para nosotros entender que somos inadaptables, tenemos que entender a qué lo hemos adaptado. porque no es como católico, no es para decir que tú eres inadaptable, es para decirte que tú eres inadaptable y Dios te quiere ser inadaptable. Entonces Egipto, es por hacer que no es Egipto, que no es Egipto, porque ellos todos los días encontraron que comer, como encontraron que vestir, encontraron supuestamente una casa que le daba calor. Y mientras tanto, cómodo, adaptado, tranquilo, nunca creó no a vivir. Nunca gritó por las palabras y por las promesas. Nunca se fue de rodillas, nunca tomó un machuno, nunca tomó un silicio, nunca que ni siquiera tenía tanta intensidad en el templo, en la congregación, porque sencillamente su vida estaba adaptada a Egipto. Porque Egipto tenía todo lo que él tenía que era bueno. Y me llama la atención, escucho, de tantas cosas malas, que tenían el discípulo y seguidor de Cristo, de tantas, había gente que lo iban a negar, había un incrédulo, había gente que era capaz de mucho la brecha, muchísimas cosas que tenían cada uno de ellos. Cristo le hace una emergencia clara a sus discípulos y a los seguidores. Y Cristo le dice, pero hombre, de poca fe, si la sabe no sea, vuelve a que comer y vestir, vuelve a tomar a ustedes, que son hijos de Dios. Y después dice, señores, ¿por qué tiene que preocuparse por el domingo? Si nada más sábado, ¿cada día tiene su propio? ¡Apala! Y Cristo trató de cambiar a Siki, a sus discípulos, para que no se han impuesto en el sistema que nos estaba rodeando, en el sistema que había que escapar, en el sistema que había que hacer pecado, en el sistema que había que levantarse, a buscar el sustento, por encima de Dios. Por encima de los padres padres. Eso pasó con Israel en Egipto. Entonces, el diablo se levantó, pero perdón, el diablo no tiene ningún derecho, se me ha movido, que el diablo tiene cubierto. No lo digo yo como uno, yo siempre lo digo. Para Satanás, tuve que pedir el permiso a Dios, y Dios le dio permiso para que lo buscara. Entonces, en Egipto, yo entiendo que el pueblo de Israel, quien permitió que se levantara el dragón, quien permitió que se levantara el dragón, quien permitió que se levantara el pueblo, quien permitió que se levantara el pueblo, fue el mismo Dios, que desató la palabra, y quería cumplir esa palabra. Fue el mismo Dios, quien abrió ocho bocas, y dijo, hay una piedra que se está esperando, que quería que esa palabra se cumpliese. Y que para poder sacarse a ese pueblo, tuvo que permitir la guerra, tuvo que permitir el levantamiento, tuvo que permitir la persecución, por causa de la que aportaba ese pueblo. Gloria. Gloria. ¿Tú sabes cuál es el problema tuyo? No es que el diablo se te levantó. El problema tuyo es que tú tienes una palabra, que no debes hacer adaptar al sistema. Y esa palabra, para que no se cumpla y salga, no te va a dejar tranquilo, pies que se van a levantar, persecuciones van a venir, van a entrar, te van a venir, porque la palabra que es tu puerta, Dios la va a sacar, Dios la va a sacar, Dios la va a sacar. Y aquí hay mucha gente, con el que se está recibiendo mucho golpe, mucha persecución, mucho maldrato, papá, que tú tienes una palabra ahí adentro, que Dios te está dejando tranquilo, no tienes una palabra, que Dios te explicó en ti, que hay alguien que necesita esa palabra, y que necesita sacarla. No lo va a soltar. Se levantó un faraón, que no conocía a usted, por esa escritura. Y comienza a hacer guerra, en contra de la escritura, porque ese pueblo se multiplicó. Porque lo bueno de Dios habla, es que aunque tú te hagas el sistema, tú te multiplicas como quieras. Aplastor, tú te puedes dar nada el sistema, como quieras, tú te vas a multiplicar. Aplastor, se puede dar nada el resto, que eso no va a multiplicar. Porque la BN de multiplicación, los subidos no tienen, aunque no lo quieran. Con los guías, usted va a multiplicar. Entonces, cuando fuimos, el faraón, es que vio una multiplicación, vio el otro pueblo, y lo mira, que tuvo que hacer en el país. Tengo que levantarme contra la gente. Pero en el capítulo 1, dice, que se movió el faraón, y el pueblo seguía clamando. Cuando tú le reyes la manera, hay una mala interpretación, una mala traducción, que tú tienes que ir, a cómo se dice, por ejemplo, yo le digo que yo leo, y dice, pero el pueblo, después de un faraón, seguía clamando. Porque el pueblo, desde que se levantó el primer faraón, siguió clamando. Se movió el primero, viene a otro, y sigue clamando. Porque era faraón, tras faraón, prueba, tras prueba, que venían, y el pueblo tenía que seguir, clamando. Por eso es que Dios sale de un proceso, a otro. Que pareciera, porque si estaba teniendo, va a tener que decir, viene otra. Porque es que Dios nos va a sacar de adentro, lo que tenemos. Dios va a sacar de nosotros, lo que tenemos. Aunque tengamos que dejar pellejo, como se dice. Aunque Dios nos tenga que levantar, aunque Dios nos tenga que morir, Dios va a sacar de nosotros, lo que es el vivo. Y después que me ha dado un color, pero el pueblo, maltrato al pueblo, dice la Escritura, que ahí el pueblo clama, porque es como medio bazookita. Y cuando el pueblo clama, Dios dice, ah, ve que yo voy a descender, voy a irle a dar a mi pueblo, voy a cumplir la palabra, que me ha dicho sobre mi pueblo. Y le dice, dile a ella, que yo he conocido, su afición. Lo que hablamos, es una palabra ya, en griego, que quiere decir, perseguir, distinguir, reconocer, estar familiarizado, en griego, en griego, en griego, en griego, yo siempre he tenido tu situación, yo siempre lo he percibido, y siempre he estado familiarizado con él. Gloria a Dios. Y ese pueblo pensaba que Dios estaba lejos, y Dios siempre estaba ahí. Muchos de ellos pensaban que Dios estaba lejos, y Dios siempre estaba ahí. Gloria a Dios. ¿Por qué tú eres la iglesia que me exclama a mí, y te lo imponeré? Porque te tienes un mal entendido, que el secreto de la bendición, está en la boca que tú puestas. En el enlace que tú hagas. Si tú eres capaz de abrir tu boca, y enlazarte con la eternidad, resocorro viene de ella, liberación viene de ella, Padre se va a mover, porque Dios lo que necesita es un pueblo que entienda, dónde está, adaptado, y que se desabotumbra en esa adaptación, y se ha ido a la tarde, que también se han querido, su patadón es un tirado. Y el problema que está pasando hoy es eso. La gente se está adaptando al sistema, no al patadón, no a los muebles huevos, no a los humos, no a los aletes. El problema del pueblo, es que Egipto le ha dicho, que tiene que levantarse, que tiene que comer, y tiene que olvidarse de Dios. Aleluya. Y el problema del pueblo hoy, es que el pueblo egipto le ha hecho creer, que necesita un trabajo por encima del Dios. Necesita estar adaptado a un sistema por encima del Dios, que está sobre todo del sistema. Aleluya. Por eso me estuve con los cultos, muchas veces está vacío, porque hay gente dice que no puede ir a la iglesia, porque tiene que conchar, tiene que trabajar, tiene que ir a la iglesia. Aleluya. Aleluya. No estoy diciendo, pero no estoy hablando porque es muy fácil. No, no, no. Yo sé de lo que estoy hablando. A mí me hicieron una promoción, y decir, venga, yo estaba en la iglesia. Me agarraron los chulos, me iban a dar promover, me iban a dar un candidato mayor, me iban a tener mejor interés. Y me dijeron, lo único que trabajo es de noche. De noche. Ya no iba a poder ir a la iglesia. Ya se va a estar cada quince días. No hay mucho. Una vez se va a dar, no va a acabar aquí en salir. Yo le dije, pues yo no quiero. Aleluya. Pero tú estás loco. Es una oportunidad. Es la principal subversal del grupo. Todos los jefes te van a ver. Esa posición no se va a dar de todo el mundo, porque demanda mucho, porque vivo la capacidad de ti. Yo no la quiero. Aleluya. Yo no me voy a dejar de la iglesia. Y le dije a Dios, ahora yo quiero que tú me promuevas. No me voy a buscar. No me voy a buscar. No me voy a buscar. Ahora yo me metí una posición. Y fui yo que le dije a Dios, yo no la quiero en la mañana que tú me metí. Porque yo me vaya todo el día en la casa. Y que yo tenga todos los domingos libres, porque no tengo que tener un domingo más de retiro. Aleluya. Aleluya Dios. 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 Yo necesitaba que yo me ganara un punto de la tarde los sábados, iba a liberar todo el sábado y yo iba a liberar todo el mío. Eso fue el problema de la iglesia que no ha entendido a Dios que le está dando las palabras. ¿Sabes por qué tú estás dando en este sistema? Porque tú no sabes en quién creído todavía. ¡Aleluya! 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 ¿No me han dejado de trabajar? ¡Sí! ¡Aleluya! 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 A las 11 de la noche, a las 13 de la noche, a las 10 de la mañana, a todas las hablas. Entonces, ¿qué es Dios que tú me estás sirviendo? ¡Aquí es Dios que tú me estás creyendo! ¡Aleluya! 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 Tú no estás dando lo que puedes decir que lo que puedes decir, pero por el mío, cuando tú le crees, lo que hicimos bien eres. ¡Aleluya! Dios se abre, algo pasa, a un pueblo te sustentan, pero Dios cuando tú le crees... que la iglesia guardada por el Señor sabe lo que tiene que hacer sabe cuál es la fantasía sabe cuál es la mutabilidad pero se le está mirando que el guito lo está reparto por otro lado se le está mirando que el guito lo está reparto por el rencor por el maltrato, por el odio no ama, no respeta no se suelta y además están todos los días pendientes de que con él y se le está mirando el guito ¡Ando! 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 Yo lo que quiero decirte es que tú no eres inadaptable tú estás bien adaptado pero que yo creo que a partir de hoy tú serás inadaptable porque a partir de hoy tú vas a tener un producto porque a partir de hoy el primer lugar de tu casa será mi lado Con su mamá, el primer lugar de tu familia será violada, el primer lugar de tu cantimones será violada, el primer magistrado papá, la papá papá, el primer a suéter el pebé, Dios mío, pasa. ¡Gloria, Dios mío! ¡Alleluya! me cuento a mi que Dios no se quiere sacar de la cueva porque yo tengo la autonomía del sistema aquí hay mucha gente que Dios la quiere sacar aquí hay mucha gente que Dios la quiere sacar aquí hay mucha gente que Dios la quiere promover pero tu sabes que pasa con él yo no tuve de una palabra pastor yo le voy a bendecir Dios siempre va para usted Dios no deja nunca y el pastor lo que está esperando es que todo lo que pase sea color de roce y todo lo que sucede sea color de roce y de por qué el pastor se sacudió por esa palabra lo primero que viene es un pleito en su casa un pleito con un vecino la finanza se le cierra a justo y entonces el cristiano de la vida entiende que cree que todo es como la película y el guión hecho perfecto que todo va bien y todo lo que no te interesa Dios lo dice Dios lo dice escucha esto Dios le exagio sube para todo el exagio como tú lo comas a estaré contigo tú repartiré la tierra como se lo prometí Abraham, Isaac y Dios lo único que pedí que todo lo que pise la plata el otro pise acá nuestro hasta ahí todo está bien hasta ahí está todo chulo pero tú sabes lo que hizo yo le digo lo que pise la plata el otro pise la tuya ya se sabe que yo tenía que ir a donde a donde tenés que pasar por todo tipo de tierra por todo tipo de gigante y el problema que yo le digo yo no puedo dar la victoria porque tenés que pisar yo no puedo dar la victoria porque tenés que pisar yo no tomo dar la victoria porque tenés que ir allá y pisar la tierra les digo es que yo tomo la victoria pero acá va a venir una en Seracita la mamá a todos y todo va a estar cubriendo no, no, no es que tú vas a tener que salir tú vas a tener que dar un paso tú vas a tener que dar dos y tú estás viendo muy grande tú estás viendo más pruebas tú estás viendo de la victoria pero sigue pisando que tú no estás dando cuenta que tú ya no estás en el lugar que tú estabas a la de cinco seis siete pasos porque no está difícil lo que tú pises lo que tú pises lo que tú no es fuerte del pequeño y ya yo quiero entregar mi esposa está contesta hoy voy a tener que ir temprano yo creo que tú tienes un diseño que es único y que por la que te quieran encajar no van a poder encajar yo lo creo y yo creo que Dios te transiciona de un nivel a otro de una tierra a otra pero yo también creo que a ti te toca pisar pero yo estoy seguro que a ti te toca manchar tu trabajo es caminar el de Dios entregarte lo que tú pises tu trabajo es avanzar el de Dios ir limpiando los caminos tu trabajo es notarte tranquilo y quieto con el sistema es no adaptarte es convertirte en inadaptable y el Dios que te da contigo cuando vea que te convierte en inadaptable Él te entregará una tierra Él te entregará otra tierra Él te va a entregar un culto Él te va a entregar otro culto Él te va a entregar 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 el Señor que comienza a pisar a partir de hoy comienzo a caminar dilo comienza a pisar a partir de hoy comienzo a caminar a partir de hoy la roca mía no se adapta con cualquier mundo a partir de hoy no se ajusta no se ajusta no se adapta ¡Vamos! ¡Gracias!